¡Hijo de perra! ¡Ha bloqueado la puerta! ¡No se anula manualmente desde la cabina de control! ¡La abriré desde aquí! ¡No! ¡Tú no lo conseguirás! ¡Ya! ¡Ya está abriendo! ¡Vamos! ¡Yo sigo! ¡Joder! ¿Y qué cojones tengo que hacer, tío? ¡Joder! A ver, pues como no se ha... ¡Hijo de perra! ¡Ha bloqueado la puerta! ¡No se anula manualmente desde la cabina de control! ¡La abriré desde aquí! ¡No! ¡Tú no lo conseguirás! ¡Venga, hombre! ¡Por fin, tío! ¡Vámonos! ¡Yo sigo! ¡Vamos! ¡Qué! ¡No pinta bien! ¡Se mueve muy rápido! ¡Hazlo, Isaac! ¡Venga, hazlo! ¡Aysaq! ¡Te quiero! ¡Joder! ¡Aysaq! ¿Qué? ¡El gas! ¡Sigue saliendo! ¡Tenemos que irnos! ¡Ya! ¡Ya es todo lo que tengo! ¡Era su misión! ¡Ella sabía mejor que nadie lo importante que era! ¡Nosotros debemos terminarla! ¡Por ella! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Pues vamos! ¡Vamos, Isaac, tío! ¡Ánimo! ¡Vamos! 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 ¡Danny! ¡No has podido verlo! ¡No has podido verlo! La... he dejado... ¡Eli! Isaac. ¿Eh? No te desmorones. Vamos, tío, no te vengas abajo. Danik se dirige hacia la página. No podemos dejar que la pague. Entonces nos aseguraremos de que nunca llegue. ¿Entendido? Vale. Estamos con dos. Con un par. ¿Eh? Danik ha desbloqueado el acceso a todos los pisos. ¿A dónde he ido? No lo sé. ¿A dónde he ido? ¡No lo sé! Dios. Joder. Bien. Vale. Separemos. Tú la planta baja y yo la primera. Vale. De acuerdo. Muy bien. Cabeza fría, ¿vale? No puedo hacerlo sin ti. Vale. Vale. Vamos a ver, banco. Aprestrecharnos. Tenemos algo nuevo. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vale. Venga. Vámonos. Vamos a por Danik. A ver, ¿qué tenemos aquí? Guau. A la bala. Vida. Venga, ¿eh? A Isaac sea donde va Danik. Para llegar a la máquina debe ir bajo tierra. Y solo hay un modo. El gran silo al norte de aquí. Vale. Actualizo mi localizador. Nos vemos aquí. ¡Coño! ¡Hostia! 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 ¡Mierda! ¡Qué bueno esto, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, ahora sí, ya estamos todos Ya estamos, ya estamos ¿Eh? ¿Es por aquí? No, por aquí no es ¡Hostia! A ver, a ver, a ver ¿Pero Eli está viva o está muerta, tío? ¿Si la ha dejado ahí chamuscándose? ¡No, no! ¡Viva el fuego! ¿Yo estoy en kiepando? ¡No, no! ¡No! ¿Lo hicisteis? ¡No! Bueno, supongo que tenemos que tener un gran bloqueo ¡No, no, no! ¡Lo hicisteis mismo! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Hostia, porque yo tambien me voy hacia donde estaba. Mierda, que me la llevo. Mierda, a ver. Hostia, a ver, majo. Vale, a ver. Hostia, 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 a ver. ¡Suscríbete! 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 Prueba a pulsar el botón, dice. Oye, ¿a poco soy soldado? No te jode. Hombre, ya. Vámonos. Vale, 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 vale. Entonces lo que le voy a hacer es poner este el daño. Vale, daño de fuego. Baño de fuego. Ahí estamos. Vale, vámonos. No tengo que hacer que rappel para abajo, ¿no? No tengo que hacer que rappelar. No tengo que hacer que rappelar. No tengo que hacer que rappelar. Calibrando carga útil Espere El transporte se reanudará en unos instantes Reanudando operaciones Manténganse a distancia Vale, perfecto Isaac, echa el freno Lograr que te maten no solucionará nada Norton tenía razón en algo Este viaje es solo de ida Y si voy a morir en esta bola helada Me llevaré a Danik conmigo Coño Coño Armazón del scap Bueno, tiene pinta también de poderme hacer una buena arma con esto Vamos para abajo Joder Acelerador de railer Acelerador de railer Acelerador de railer Protección de seguridad ¡Vale! ¡Conño! Hostia, tío Me he quedado ahí Loco, tío Me he quedado loco Ahora A ver Hostia, puta A ver, otra vez, tío Vale Vamos, que ya está Un nuevo traje disponible A ver A ver qué traje me han dado, tío Traje de élite Woohoo Venga Apagadlo Creímos que era la respuesta Pero nos equivocamos La luna es el origen de la señal De la locura Devolvernos a la vida Apagadlo Son sus llamadas de auxilio Llamadas a la acción Y nosotros Somos los necios Que las escucharon Vale Vale Vamos a hacer Vamos a probar Vamos a hacer una nueva arma A ver No A ver Vale, nuevo Este Vale, a ver Motor militar Esta es la misma arma que tengo Bueno, esta que tiene de De especial No sé que tiene de especial Que no tenga La que tengo ahora No lo entiendo Vale Vale Y allá voy bien con mi rifle Daño más dos Cargador más uno Llamas dos Vale, aquí nos vamos a ir para abajo, ¿no? Vale, pues buena eh, ahí le hemos hecho... Aquí no vale la pena ni gastar esa munición, tío. Ahí estamos con los amiguetes del planeta, ¿sabes? Hostia que viene a por mí ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, mira ahora Vale, pues Vale Bien, bien, bien Parece que hemos llegado ya A ver ¿Dónde están todos? Muertos Isaac Clarke se cagó al resto Pues piden esfuerzos por radio ¿Cómo llegarán? Aprenderemos los sistemas de ventilación desde aquí ¡Hombrido un camino para las naves! ¡Andando! Vale Una ciudad extraña Isaac, ¿estás bien? Carver, ¿estás aquí? Se dirige a la máquina ¿Puedes alcanzarlo? Atento Trata de llegar a la ciudad Nos reuniremos en el camino Vale, entonces, a ver Ah, mira Artefacto descubierto Esto es lo que se escucha ahí de fondo Lo que nos vamos a encontrar aquí dentro Armazón pesado Estándalo estándar Vale Vale Esto lo vamos a mover para aquí Y me voy a llevar esto Vale Pues vale, perfecto Pues nada gente Vamos a aprovechar Vamos a dejar Este episodio Bueno, este episodio Súper largo O sea que lo voy a partir Seguramente Pero vamos a dejarlo aquí Así que nada Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego Bueno, vamos a dejarlo aquí